Padre de Ángel Leida, ¿verdad? Así es. Esa fue la joven que fue herida de bala por su expareja. ¿Puede contarnos usted parte de los hechos? Bueno, yo era en el pozo, eran tres años y medio, tenían un año y medio dejado, pero después, él se fue de la casa, él se fue de la casa, y yo estoy yendo a la casa, con un hijo de la casa, y se le tenía mucha confianza, y mire lo que ha cometido. ¿Me dice que los fines de semana siempre iban? Siempre, siempre, a mi casa como un hijo de la casa. Ese mismo día que él cometió ese hecho, usted no cuenta que usted le había brindado comida, ¿verdad? Sí. Cuéntenos esa historia. Él llegó a mi casa como a la doce, y le dije, papi, venga, aquí hay plátano, y una gallinita aquí, oiga, venga, vaya, llevo un plato, y él. No, no, yo me siento. La señora me dijo que la llevara a su casa, y me dijo, no, no, yo se la llevo, y la llevó, y luego yo seguí para allá, apretar a la señora mía. Me llaman a, pa' de minutos, pa' de minutos me llaman, que ya es lo que había hecho. ¿Cuándo él llegó, vieron ustedes alguna reacción negativa en esta persona, o sospechoso? No, porque él es un hombre, que es como bipolar, siempre un día está bravo, y un día está contento. Usted no puede decir nada de la gente. ¿Pero usted no lo vio normal a él? ¿Perdón? ¿En ese momento lo vio normal a él? Lo vi como siempre, a veces estaba aburrido, y a veces estaba contento. Pero usted no cuenta que él le dijo como que él se sentía mal, que él no quería comer porque se sentía mal. Se sentía como medio jodoro. Eso fue minutos antes de él cometer el hecho, ¿verdad? Sí. ¿Su hija nunca le dijo de que él, en un momento antes, la había amenazado? Nunca la va a estar todo. Nunca la va a estar todo. ¿En ese momento que estaba haciendo la hija suya en el patio, que usted nos mostró en la primera entrevista? La banda. La banda estaba. Estaba la banda. ¿Tenían hijos ellos, no? Un niño de cinco años tiene. Entonces, dígame algo. A mí nos cuentan que él había perdido su trabajo porque él laboraba en la gestión pasada del gobierno, ¿verdad? Lo cancelaron. Pero él podía plafón ahora. Él, ¿verdad? Sí. Su hija da clase, profesora. Él requiere como ocho años de clase. ¿En una universidad privada de aquí? En la escuela de Liceo. ¿En la escuela de Liceo, ¿verdad? ¿En algún momento ella le dijo que se sentía presionada por parte de su expareja? Nunca. Nunca. ¿Quién llama a usted después de ello cometer el hecho? ¿Quién le llama? La niña mía, la que estaba con ella. Ok. ¿Cómo está el estado de él? ¿Qué su hijo ahora? Está delicado. ¿Está delicado? Está delicado. Un llamado a la fiscalía ya que el joven vino voluntariamente el domingo y se entregó a través de su abogado. Bueno, que se haga justicia. Que se haga justicia. Eso es lo que se quiere. Repítanos su nombre. Agrafa y Fuente Apenzi. ¿En qué comunidad fue el hecho? Colón, Liceo y La Vega. Bendiciones. Y la Cámara. ¡Nos vemos! ¿Los vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!